¿Ya está el café? Ya está listo. Gracias. ¿Y la remodelación? Horrible. Ordené el azulejo desde hace mucho. Prometieron traerlo hace una semana y aún nada. Ya veo. Entonces, ¿no dejarás que Sashka se vaya? ¿Ira y Vadim no deberían de contar con una mudanza ya? Oye, ¿qué no están cómodos ellos aquí? Amor, ¿por qué no te sientas y desayunas bien? No puedo. Tengo cuatro operaciones y a un paciente antes de la inspección. Me voy. ¿Cómo puedes ayudar a alguien si no te cuidas a ti mismo? Bueno, no a todos, pero a los que puedo, sí. Bueno, mi cielo, hasta pronto. Ya me voy. Bien. Adiós. Adiós. ¿Qué? Oh. Me descubriste muy fácil. Dios, qué singular una rubia. Sigues consolando a todos tus pacientes sobre tu pecho. He creado un caparazón en mi pecho en este tiempo. Bueno, ahora disfruta mucho tu café. Se despertarán y será una casa de locos. Amo mi casa de locos. Hasta pronto. Adiós. Antes de la primavera. Primera parte. Ira, sal de ahí ya. Ira, no vives sola en esta casa. Voy a llegar tarde a la lectura. Sabes que al que madruga Dios lo ayuda, hermana. Mamá. Ha estado ahí una hora. No podré lavarme la cara. Ayud, vamos. Desayuna ya. Saldrá en un segundo. No puedo esperar a que terminen su remodelación y que regresen a su casa inmediatamente. Bueno, y ya decidí no dejarte a ti ni a mamá. Veo claramente que te hace falta la mano pesada de tu hermana. Uy, huele delicioso. Ahora no tengo tiempo ni para maquillarme y ni siquiera desayunar. Menos mal que ahora usas maquillaje. Mamá, dile que no moleste. Ya, chicas, paren. Son como niñas. Cómanse su avena. Despertaré a Sashka. 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 Mi pequeño, despierta, despierta. Vamos, vamos. Eso. Despertaste. Voy a prepararte el desayuno, ¿sí? Pero ya vístete. Sashka, vamos. Llegaré tarde al trabajo. Espera. Maldición. ¿Quién es? Es Maslow. Ay, me enloquece. Nos graduamos de la escuela hace 12 años. No me ha llamado nunca. Y ahora sí, necesita algo. Quiere verme hoy, pero no puedo. Vadim regresa del simposio. Aguarda. ¿Pasha Maslow? ¿Mi Pasha? Sí. Tu Pasha. Recuerdo que pintaste toda la habitación con corazones y que estabas tras de él. Tal vez ahora lo puedas ver, ¿no crees? Sí, lo veré. Muchas gracias. ¿Sash? Desafortunadamente, la operación de su esposo no dio resultados positivos. Pero al menos pudimos superar el síndrome de dolor agudo. Intentaremos prolongar este estado lo más que podamos. Como hemos estado suponiendo desde el principio, esta vez no hubo un milagro. Entiendo todo. De verdad, se lo agradezco mucho. Todos los doctores nos abandonaron en este diagnóstico. Pero usted me ha dado esperanza. Muchas gracias. Pobre mujer. Es muy joven, pero ya está encadenada su esposo. Bueno, se le subió la presión a Kirishenko anoche. Aumentamos todas las dosis. Oleg. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me voy a la inspección. Luego hago las prescripciones. Gracias. 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 ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Anna? ¿No te reconocí? ¿Tú crees? Hola. Te recuerdo como una niña pequeña. Sí. Delgada, con cola de caballo. Ira no podía tener una cita por ti. Eras la chaperona. ¿Qué, engordé mucho? No, no. Quiero decir que... que creciste. Ah. Ah. ¿Ira no vendrá? ¿Ira? Ira no podrá. Sí. Y aquí estoy yo. La chaperona. Ah, ten. Muchísimas gracias. Mamá no parece la misma. Está demasiado indefensa. Escucha, no me puedo imaginar a María indefensa, no lo creo. Recuerdo que antes, cuando solía trabajar en el comité parental con nuestra madre, todo solía girar a su alrededor. Perdón por preguntarte esto, pero... Oleg es nuestra última oportunidad. Otros doctores nos negaron la operación. Intenté hacer una cita varias veces con Oleg, pero ya tiene su agenda llena más de medio año. Tú sí sabes cuando está disponible para una cita, y cada día cuenta ahora. E imaginé que tú podías... No te preocupes. Hablaré con mi papá. Sé que te ayudará. Muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego, Oleg. Adiós. Hasta luego, Oleg. Adiós. Que les vaya bien. Muchas gracias. Hola. ¡Sashka! Hola. Qué linda familia. Los veo visitarlo a diario y me da mucha envidia. Son buenos. Recogí antes a Sashka en el jardín de niños. Vadim vendrá hoy. Lo sé. Tengo que hablar de algo con él. Recibí nuevas muestras del laboratorio. ¿Por qué no vamos a caminar y lo dejamos a él y a Irka juntos al rato? Claro, bien. Pero Anya está en casa, ¿no? No, salió. ¿A dónde fue? ¿Salió? Pero tiene que estudiar. Tiene exámenes. Deja que salga. Durante seis años de la universidad apenas y salió. Ahora es tiempo de que se divierta. ¿Cuál diversión? Ya está a nada de entrar al internado. ¿Qué diversión? No es el momento. Oleg. Sashka, Sashka, ven rápido. Ven, vamos a caminar hacia el parque. Caminemos. Vamos a la librería. ¿A dónde? Quiero ir. El abuelo me prometió un atlas humano. Lo prometió. ¿Un atlas humano? No un atlas humano. Un atlas de anatomía humana. Todas mis esperanzas están contigo. Serás un gran doctor. ¿Sí? Claro. Sashka, ¿también quieres ser doctor? ¡Oh, y otro doctor en la familia! Sí, sí. Ah, tú muy bien. Vamos. Te extrañé muchísimo. Era... Recibí mil dólares para... una investigación clínica. Así que nos puedes felicitar a mí y a las células madre. Te felicitaré cuando finalmente te den un laboratorio en la Universidad de California. Mira, ahora tengo muchísimo trabajo aquí. Creo que no lo haría. Lo prometiste. Prometiste que nos iríamos si te ofrecían un puesto. Pues, no lo han ofrecido. No, pero es raro. Todos están en Estados Unidos. Pero no te invitan a ser jefe de laboratorio aún. Es porque eres demasiado suave. Ayudas a todos. Pero te olvidas de tu propia familia. Le diste un ascenso a otro de tus graduados. ¿Alguien con un sueldo bajo y con toda una vida por delante? Mira, es difícil hoy en día para los científicos jóvenes. Pero estamos bien. No estamos necesitados. Por cierto, ¿cómo va la remodelación? Mamá, ¿qué se acaba? ¿Tú le ayudas? Esa estúpida remodelación. ¿Para qué la iniciamos? Mamá hace todo, no la ayudo. No me importa. Nos vamos a ir pronto. ¿Sí? ¿Y mi papá? ¿Sabes qué? Espera. Ven, ven. Vamos. Ya quedó. ¡Yo llegué! ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, Badín. ¿Qué tal tu viaje? Ah, muy bien. Gracias. ¿Sí? Papá. Sí. El abuelo me compró un libro sobre el esqueleto humano. ¿Lo quieres ver? No puede ser. Enséñamelo. Yo también te compré un libro, pero está en inglés. Lo estudiaremos, ¿eh? ¿Te ayudo? ¿Ya cenaste? No. ¿No? Entonces, todos nos sentaremos a cenar juntos. Hice tu pastel favorito, por cierto. Gracias, Tomana. ¡Vamos, vamos, vamos! Hola. Sí, hola. Hola. Bien. Bien, claro. Sí, puedo. Sí, puedo. Claro. Ina, puedo. Te ayudaré. Está bien. Sí, iré. Está bien. Adiós. 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 Hola a todos. Ah, hola, hola. ¿Por qué tan tarde? ¿Se te olvidaron tus exámenes? No, no podría olvidarlos. Obvio, ¿no? Lo que pasa es que vi a Pasha hoy. Ah, el de Irka. Sí, el de Irka. ¿Y? En resumen, tiene un problema. Su madre está muy enferma. ¿La puedes revisar? Sí, por supuesto. Aguarda, ¿es María Semenovna? Sí. Pero ella es tan joven. Ajá, pues. Pues que vaya con mi secretaria, que haga una cita y la veré. Papá, tienes tu agenda llena por seis meses y en verdad lo necesitan. Ania, ¿tú también? Tengo diez operaciones al día. Las personas esperan hasta meses algunas veces. No entiendo. ¿Qué quieres que haga? Oleg. Oleg, ¿qué? No entiendo. Tengo que dividirme en dos. Bueno, que venga a las siete de la mañana el martes. Y que sea puntual. Tengo inspección a las ocho. Sí, pa. Ahora ve a estudiar. Ya voy. Sabes, tengo muchas ganas de ir a algún lugar sola contigo. No a la obra escolar de Sashka. A otro lugar como antes. Sí, claro. Bueno, por mí no te molestes. ¿Cómo que no me molestes? Si ya me estás molestando y mucho. ¿Tú? Sí. No la arriesgaría. El caso es difícil y riesgoso. Hay una posibilidad. La decisión está en tus manos. Voy a pensarlo bien. No quiero perder a mi mamá. Probablemente está mejor así. Muchas gracias por todo, Oleg. Oleg, ¿lo puedo llamar después? Claro, llámame. Gracias. Un abrazo. ¿Te vas a arriesgar? Si estuviera en el lugar de este joven, me arriesgaría lo que fuera. Por cierto, felicidades. Tu hija por fin se decidió por su internado. Firme la solicitud ayer. Ahora se verán más en el hospital. Gracias. Es una mujer inteligente y sensible. Creo que le irá bien. Sí, muy inteligente. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿No fuiste a la universidad? Vine a ayudarte y aquí estoy. Gracias. Sabes, mi cabeza está dando vueltas. No sé qué hacer. Tu papá está listo para operar, pero también dice que el riesgo es alto. Bueno, si está listo para operar, entonces... Oye, ¿puedo ir a visitar a tu mamá? Claro que puedes. Ven cuando quieras. Mamá estará feliz de verte. Paso por ti después de la lectura y vamos. Sí, claro. ¿Puedo ir a visitar a tu mamá? Me voy. Sí. Anya, te presento a Margarita. Ella es mi jefa. Un placer. Yo... Yo... Creo que ya me voy. Sí, seguimos en contacto. Nosotros ya nos vamos a la junta. Claro, sí. Vayan a la junta. Adiós. Hasta pronto. Adiós. ¿Ahora soy tu jefa? Creí que era tu prometida. Rita, no te ofendas. Yo le gustaba a Anya en la escuela y no decepcionaré a la hija de un cirujano famoso, que es probablemente el único que puede ayudar a mi madre. Bueno, Pasha, tú sí sabes usar a las mujeres. Esto es de buena educación. Y sí, Olega accedió a operar. Gracias por la pregunta. Perdón. ¿Cómo está tu mamá? Está bien. Por cierto, firme un contrato con un cliente nuevo. Por lo que habrá un bono. Sí. Hija, ¿Pasha ya tomó una decisión? No, tiene miedo. Bueno, hija, tú lo apoyas. Eso intento, pero ahí está su jefa, Margarita. Bueno, de hecho, ella sí puede ser solo una jefa. Mamá, no soy tonta. Sabes, es muy obvio. Todo está claro. Apenas empezó esto, ella está celosa de su afecto hacia todos. ¿Sabes algo? Los celos no siempre son justificados. Y no son sanos, claro que no. Mamá, usualmente no eres una filósofa, pero te dejaste llevar por tu pensamiento. No entiendo por qué lo dices, pero te quiero. Bueno, ya me voy. Claro. Pasha me invitó. Margarita es nuestra jefa y seré su compañera. Adiós. 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 Papá y mamá vuelvan a pelear por mí nunca. De nuevo están peleando. ¿Lo hacen muy seguido? Todo el tiempo. Mamá de seguro preguntará si le pegué. Pero yo no le pegué. Es que la maestra llegó y detuvo la pelea. Si no le hubiera dado a ese niño una lección. Claro que sí, amor, te creo. Ya cállate, no te estoy escuchando. No puede pelear tan bien. Lee libros todo el tiempo. ¿Quieres que se siente tranquilo y no te moleste mientras trabajas? No jugarás fútbol con él o le enseñarás a pelear. Ira, ya deja de gritarme. Mañana iré al jardín de niños y hablaré con el padre de ese niño y platicaremos. Sí, ¿y cómo? ¿Lo golpearás con tu artículo científico? Tu familia es muy buena, muy unida. Eira es una buena chica. Los niños del salón estaban enamorados de ella. Y Pashka me lo decía todo el tiempo. Y ahora el hijo de Ira va a la escuela. Yo también soñaba con ver a mis nietos. Los verá. Estoy segura de eso. Mamá, ¿por qué haces esto? Seamos positivos. Tenemos a una invitada. Pashka, hazle un té a Anishka. La tetera ya está hirviendo. Sí. Lidia con todo. La casa, el trabajo y la madre enferma. ¿De qué está hablando? Papá cree que la puede curar. Está listo para operarla. Ania, por favor, no lo digas. Aún no lo decido. Pashka. Pashka, ¿por qué no me dijiste nada? Pashka, no estás bien. Es la decisión de tu madre. Arriesgarse o seguir viviendo como está. Ania, no quiero que interfieras en nuestras vidas. ¿Por qué haces esto? Siento mucho esto, María. Tal vez he dicho demasiado. Perdóneme, por favor, me tengo que ir. Muchas gracias. Con permiso. Adiós. Pashka. Perdón. Anishka. Pashka. ¿Qué es todo esto? No es correcto. Mamá, no empieces, por favor. Yo lo voy a resolver. ¡Ania! Espérame. Ira está muy nerviosa. Bueno, incluso la entiendo. Tenemos a nuestro familiar aquí y no nos quiere molestar. Ni a mí, ni a Oleg. Pronto terminaré tu remodelación. Te irás a tu casa. Y todo estará como solía estar. Ahora está como solía estar. Tenemos que admitir que solo fastidía a mi esposa. No, Vadim. ¿De qué estás hablando? No, claro que no. Bueno, ir a es como una llama, ¿ves? Te conté que ella solía andar en moto vestida de cuero cuando tenía 14 años. Teníamos que buscarla todo el tiempo. Oleg y yo nos preocupábamos mucho. Le gusta todo, ¿sabes? Le gusta cuando todo se mueve a su alrededor. Le encanta ser el centro de atención. Tal vez deberían salir seguido, ir a bailar como pareja, no sé, ir al cine. Sería bueno que lo hicieran. Llévala al teatro, a la ópera. Tengo mucho miedo de perder a mi mamá. Tienes que entenderlo. No soy una mala persona. Es solo que pasó toda su vida criándome. Me crió ella sola. Y ahora, cuando tengo la oportunidad de darle una vida normal, ella... Tenía muchas ganas de llevarla a París. De enseñarle el mundo entero. Tienes que decidir, Pasha. No creo poder. Mira, no puedes seguir viviendo así. No puedes soportar ser una carga para ti. Mi padre es el mejor. Y hará todo lo posible. Lo prometo. Me envidio mucho tu confianza. Ida, no le puedes hacer eso a tu esposo. ¿Qué puedo hacer si me hace enojar todo el tiempo? Hija, no encontrarás a otro hombre más tranquilo y más atento que Vadim. Él es único y es bueno también. ¿O sea que es atento? No digas estupideces. Solo ama su trabajo. No sé de qué estás hablando. Jamás en la vida se asoma de su caparazón. Es científico. ¿Sí? Sí. Primero esto. ¿Y yo estoy aquí para servirlo? ¿Por qué demonios, mamá? Puede sonar rudo, pero es la verdad. No eres un pan de Dios tampoco. Ni siquiera estás cerca de serlo, hija. Yo te amo, pero no lo eres. No, no todas pueden ser una esposa ejemplar y hacer pasteles toda la vida. Nunca pretendí ser ideal, ¿sabes? Él ni te engañó, ni te vio la cara de estúpida. Y no te obligó a que te casaras con él. No, no lo hizo. Pero de haber sabido cómo era... Llevemos esto. Claro. Viejo. Hubiera... Estoy cansada. Es una vida horrenda. ¿Quién no es viejo? Y ahora sería salvar a la familia por Sashka. ¿O no te perdonarás a ti misma? Entiéndelo. Hasta, mamá, bueno. Saqué lo que tenía adentro, lo siento. Sé que Vadim es bueno, pero es del mismo tipo que papá. Lo elegí en imagen y semejanza. Casi de la misma edad. Pero no necesito otro papá, sino un esposo. Tenga. Hola, Sofía. ¿Vio a su esposo? Sí. No se ve nada bien, Sofía. Me está torturando con todos sus caprichos. Sé que está enfermo, que se siente mal, pero ya no puedo. Es nuestro aniversario. Tres años, solo seis meses de esos. Vivimos felices. Lo demás ha sido hospitales, ella hace ruedas, incapacidades. Y además de todo, me trata mal. Sí, venga conmigo. Venga. Qué bueno que viniste. ¿Qué pasa con la rubia? La verdad es que no entendí. Muchas gracias. No, no hay nada con ella. Solo me preguntaba si hay alguna rubia con cabello largo en tu equipo. ¿Alguien que trabaje aquí contigo? Bueno, Olesya nada más. Pero está decolorada. Irina, ¿cómo crees que Olesya? Está muy vieja. ¿Cuántos años tiene? Ni como ochenta o noventa, algo así. Ya los cumplió. Sí, por eso. Hace poco. ¿Necesitas a una joven? ¿Estás celosa de Oleg? Ajá. ¿En verdad? No entiendo por qué. No es que esté celosa. Es que Irka y Vadim ahora viven con nosotros. Estoy con Sashka todo el día y la noche. Y ya no tengo tiempo para estar con Oleg. Y siendo sincera, me preocupa mucho. No podríamos saberlo. Los pacientes se apoyan en él en manadas a diario. Ya lo sé. Lloran en su hombro como colegialas. Pero él es fuerte. Bien, lo voy a vigilar, amiga. Mis ojos son como rayos X después de que Slavka coqueteara con otras. Te lo encargo. ¿Juras que lo harás? Claro que lo haré. Beba, un trago. Vamos, Beba, le hace mucha falta. Yo simplemente no sé qué decisión tomar. Él me pide que ya me vaya. Que no desperdice mi vida con un hombre así. ¿Cómo podría hacer eso? Es tan incapaz sin mí, ¿sabe? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tal? Ella es Sofía. Le presento a mi esposa, Tamara. Hola, es un placer. Ah, ¿quién es Sofía? Es la esposa de mi paciente, te lo dije. No, no me dijiste, lo recordaría. Bueno, tengo a un paciente que está delicado. Ella ha estado cuidándolo por tres años. De alguna manera, estás excesivamente interesado en el destino de esa mujer. Y yo nunca te había visto así, tan afectado. Ale, creo que es normal no dejar que tus seres queridos sufran, ¿no? Sí, ¿qué pasa? ¿Te dieron celos? ¿Eh? ¿Te he dado alguna razón? Solo siento lástima por ella. Quiero ayudarla, de verdad. Con ellos no puede suceder un milagro. Pero al menos puedo apoyarla, ¿no? Vamos. Abuela, vamos a ver el agua de la llave ahora. De una vez, papá dijo que hay muchísimas bacterias ahí. Aterrador. ¿No te parece genial que papá me haya comprado un microscopio? Sí, es genial. Sí, genial. Oigan, ¿y mamá a qué hora llega? Sashka, hoy llegará tarde. Tiene un concierto final. Tiene un concierto final. Déjame ver. Sashka. ¿Quieres ver? Me voy a bañar. Mmm-hmm. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, no puedo ir. Es el cumpleaños de mi amigo. Ya te había dicho, pero parece que no me escuchaste, como siempre. Ira, ¿por qué no felicitas a tu amigo y te vas de fiesta temprano? Así llegarías a tiempo. No puedo. Oye, Tamara. Mi querido Oleg, ¿por qué no van? Es una buena obra y los boletos no se perderían. Bien. No hemos salido en años. ¿Qué harás en la tarde? No voy a trabajar hasta tarde hoy. No llegaré al inicio de todas formas y ver la ópera desde el segundo acto es un poco bobo, de hecho. Así que no, no iré hoy. Entiendo. Bien, ¿no? Mejor olvidemos los boletos. Ay, por Dios. Vadim, ¿por qué no vas con mamá? Mamá no se opondrá. Es una buena idea. Ha soñado con ir al teatro durante mucho tiempo y Vadim te acompañaría, ¿no es verdad? No hay problema. Y así se aprovecharían. No. Regresaría a casa solo. No soy un niño. No te preocupes. Con cuidado. Sí. Vamos. ¿Estás bien? Buenas tardes. Vine a ver cómo está todo por aquí con María. Hola, Ania. Hola. Gracias por venir. Es que mamá no se puede mover. Sí, ya envejecí. Ni siquiera pude llegar a la cama. No está vieja. ¿Y se puede mover? Todo mejorará. Pronto. Por cierto, la operación va a ser este lunes ya. No estoy preocupada por mí. Pasha. Mal tiene que lidiar con todo. Es joven y prometedor, pero tiene que cuidarme. No tiene tiempo para... Mamá, vamos. ¿Suenas como un disco rayado otra vez? María, vamos. No se preocupe. Yo lo vigilaré. Ania estaría muy agradecida. ¿A qué hora terminas hoy, por cierto? Déjeme ver hoy. La verdad, ¿ya terminé? ¿Por qué? Bueno, va a caminar con Pasha. El clima está genial. Pero mamá, quiero pasar tiempo contigo. El clima está genial. No te quedes en la sala, Pasha. Va a caminar. Estoy cansada y quiero descansar. No, Sofía. Por desgracia, no veo cambios en el electrocardiograma. Lo sé. Lo puedo ver por su estado. Perdón por molestarlo. Ya ha hecho demasiado por nosotros hasta ahora. Sabe, irá a un centro de salud mañana. Así que deberá llenar los documentos a primera hora. Gracias, pero... No tendrá ningún costo extra. Le recomendaré un centro para usted. Se ve muy pálida. Y si usted se enferma, ¿quién va a cuidar de su marido? Oiga, Sofía, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué tiene? Sofía, por favor, míreme, míreme, míreme. Sofía, reaccione. ¿A qué hora comió? En la mañana tomé un té nada más. Muy mal. Es para la dama. No, muchas gracias. Creo que ya no me cabe nada. Sofía, me gustaría decirle que el consumir alimentos es una necesidad básica para el cuerpo. Lo sé, pero ya no puedo comer más. Intente comer todo. No había estado en un restaurante con un hombre hace siglos. Lo siento. Sonó raro, no quise decirlo. Esa es la tienda en donde trabajo. Soy cajera. La verdad, está cerca de casa, tengo horario flexible. Pero en realidad, soy chef. ¡Wow! ¡Chef! Sí. Y no come nada. No es tan interesante cocinar solo para mí. Bueno, como doctor, aparentemente tengo que ser su cliente. No tiene idea siquiera cuánto me gustaría tener algún cliente. Con uno bastaría. Bueno, ya es hora de que me vaya. Bien, claro. Mis mejores deseos. Gracias por todo. Ay, gracias. Qué tenor tan maravilloso. Tengo la piel de gallina por su hermosa voz. Me encanta que te haya gustado. ¿En serio? No había salido así en ningún lugar desde hace siglos. Recuerdo mi juventud, cuando Oleg y yo veíamos todos los estrenos. ¿Te gustó la ópera? ¿Quieres que seas sincero? Casi me duermo y empiezo a roncar. Por poco hoy te avergüenzo frente a todo el teatro. La vida social te queda bien. ¿Tú crees? Sí. Oiga, señor, cómprele unas flores a su esposa. Señora, no estamos casados. Oye, ¿por qué no le llevas unas lindas flores a Ira? ¿Flores? ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? Sus favoritas. Ama las rosas. Rosas rojas. Rosas rojas. ¿Cuántas? Llevaremos todas. ¿Y a ti qué flores te gustan? Vadim, me gustan los lirios. Pero mejor memoriza sus flores favoritas. Ay, espera. ¿Sí? ¿Hola? Ina, hola. ¿Qué? Ah, me dijo que llegaría un poco tarde a la casa. No fue. ¿Y estás en el hospital? Sí. Bueno, la verdad no. Salí hace rato. Me tuve que ir, pero llamé a Oleg. Necesitaba aclarar algunas cosas para mañana, pero no contesta. Ajá. Ina, ¿qué sucedió? Nada sucedió. Todo está bien. Solo estoy toda perdida hoy. El día ha estado muy malo. Amiga, ya me tengo que ir. Te llamo luego. ¿Quieres ir a cenar, Tamara? No, mejor vámonos a casa, porque ya es tarde y quiero irme a casa mejor. ¿Sucedió algo? Es que Oleg no contesta el teléfono. Ya estoy preocupada. Seguro se durmió. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, ¿todo bien? Ajá. Le compré un delicioso perfume a tu papá. Está bien, seguro. ¡Guau! No me atreví a preguntar ayer, cuando Vadim estaba aquí. Me sorprendió. Pero, ¿cómo van las cosas con él? Igual. Oye, ¿me puedes prestar algo lujoso para mañana? ¿Pasha? ¿Pasha? De todos los chicos del mundo elegiste a Pasha el narcisista. No le importa nada más. Solo él. Pero él no es así. Sí, sí es, Ania. Y siempre lo ha sido. Pero... No. Créeme, se te vería muy bien. El afecto por la etiqueta se te acabará. Y tienes que pensar por adelantado qué tendrán en común Pasha y tú. Y siempre tienes que pensar en eso. Siempre. Toma, pruébate este. Está bien. Tendremos hijos en común, tan hermosos como él. Así es como será. Maldición. ¿Por qué soy una vaca enorme? Nada me queda bien. Quítatelo. Oye, creo que no lo conoces. Es caballeroso, atento. Hasta devoto es. No entiendo su problema. Arreglamos todo, pero no quisieron firmar el contrato. Rita, es porque esto es una red de tiendas pequeñas. Esperan creatividad y temen firmar el contrato. Les hice una campaña de relaciones públicas y no quiero tener problemas con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad no sé nada sobre niños. Además, tú eres suave. Oye, hazme un favor. ¿Por qué no vienes a negociar con ellos y firmas el contrato, ah? Seguro amas a los niños. Bueno, firmaré el contrato con este arco iris y me aumentarás el sueldo. Tengo muchos gastos. La operación, la custodia, todo cuesta. Hacerme cargo de mi mamá, tener una enfermera. ¿Sí? Creí que tu amiga Ania iba a ser su enfermera personal. Ania es una buena niña y me está apoyando. No hables así de ella. Prepararé café. Hola, Ina. ¿Vas a ir? Tamara, estoy corriendo. Voy a registrarme y de ahí vamos a tu casa. Ah, ¿y Oleg? Lo vi alistándose para la junta. Prometió regresar en la tarde y no tardarse mucho. Adiós. Yo ya voy de salida. Ina, espera, lo siento. Me tengo que ir ahora. Te veo en el salón. Adiós. 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 Sonia, ¿quién es ese hombre que te está viendo? Ya lleva diez minutos viéndote. No seas tan obvia, por favor. Podría ser un maníaco. Hola. Hola. Tendremos invitados hoy. Compraré comida. Lleva la mayonesa con descuento, entonces. Su esposa se lo agradecerá. Sí. En realidad vine a visitarla. Hay otra tienda cerca de mi casa. Vaya, se sonrojó. Me pone nerviosa. ¿Lo puede hacer más rápido? Pueden hablar toda la noche después del trabajo. Sí, claro. Lo siento. Y estoy haciendo fila, por cierto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Oiga, su cambio. ¿Ya me vas a atender o todavía no? No. Sonia, estás de simple o algo así, no lo entiendo. Él es jefe de cirujanos y claramente te está coqueteando. Solo mírate. Tienes treinta años. ¿Qué has visto en esta vida? Te divides entre hospitales y tu esposo. Además, linda, no has estado con ningún hombre en tres años. Andrei te está vaciando. Ni se muere ni te deja hacer tu vida. Qué horrible. ¿Y de qué estás hablando? ¿Acaso estoy mal? ¿O no te gusta que te pongan un poco de atención? Bueno, siendo sincera, él me gusta mucho. Pero eso lo hace más vergonzoso. Y no te atrevas a negarte por nada. Tiene familia y esposa. ¿Y qué? Tú también tienes. Si estuviera feliz con su familia, no estaría atrás de ti. Bueno, entonces me volví loca y seguí a Oleg. Lo puedes imaginar. Al parecer estaba comprando productos para la cena. Solo me quería ayudar. Nosotras, las mujeres. Somos estúpidas todas. Yo también solía volverme loca cuando sospechaba. Bueno, pero él sí tenía un amante, ¿o me equivoco? Así es, claro. Bueno, pude descubrirlo. Pero antes me la pasaba atormentándome sola. Vivía intentando tranquilizarme, pero aún así se fue. Solo tenía que correrlo otra vez y no inventar ninguna excusa para él. ¿Correrlo? Ina, no estoy segura. Yo creo que yo no hubiera podido hacerlo. A mí me costó mucho trabajo, pero ahora sé esto. Todos tenemos un límite siempre. Es mejor intentarlo y no destruirte, no vivir en mentiras. La vida continúa. Al fin, Oleg. ¿Cómo está? Tranquilo, todo está bien. Oleg, ¿cuándo podré pasar a ver a mi mamá? Bueno, María estará descansando en la sala de trauma hasta mañana. Tienes que ser paciente para poder verla. Tranquilo, ya pasó lo peor. Gracias. Anya, muchas gracias por todo, de verdad. ¿Sabes? No quisiera irme a casa solo. ¿Quieres que te acompañe, Pasha? Sí. Sí. Te amo desde primer grado. Sí, tuve una operación muy difícil hoy. En algún punto creí que no lo lograría. Pero gracias a Dios, todo está bien. Hicimos todo bien. Pues yo estoy cansado. Pero pronto voy a llegar a casa. ¿Seguro? Claro, me voy. Besos. Adiós, adiós. Hola, doctor. No sabía qué hacer ni cómo agradecerle. Así que le traje esto. No sabía qué hacer. ¿Ves? ¿Cómo me veo? ¡Luz es genial! ¡Genial! Mira, ayuda a Vadim ahí, ¿sí? La defensa de los graduados es un asunto problemático. Ha estado muy inquieto todo el mes. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Para qué otra cosa servimos las esposas? ¡Sashka, ya me voy! Mamá, ¿cuándo vendrán papá y tú? Vendremos en la tarde. Escucha a tu abuela y pórtate muy bien. Es un niño que se porta bien. Es genial. ¡Sashka, vamos a ir a pasear al parque, ¿sí? ¡Ay, es cierto! ¡Claro! Adiós, me voy. Adiós. Este es un trabajo muy, muy bueno. No me sorprendería si te dieran el doctorado de inmediato. Te felicito como tu asesor de investigación. Esto es un logro, ¿sí? Anatoly, te lo agradezco mucho, pero no tengo nada que ver con esto. Este logro es de Egor. Egor, amigo. Te lo dije. Gracias. Muchas felicidades. Muy bueno. Es delicioso. Por los triunfos. Buenas tardes. Es lo que les comentaba. A mí se me hizo muy buena. La escribí hace ocho años para la mujer que amaba, la cual escogió a otro hombre y no me eligió a mí y me dejó. Lo que no entiendo es cómo Badín puede escondernos a una esposa tan hermosa y maravillosa. ¿Eh? ¿Eh? Ha, 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 ha. Tú nos convirtió en ti. Yo no sabía que todo el mundo puede romper por cinco segundos. Yo no me miedo abrir el ojos. No te arrobas. Te, donde no tienes ti. Mira. Hola, Colcha. Ya me voy. Espera. Déjame ir. Espera. Quédate. Te vi en un sueño anoche. Y aquí estamos. Nunca intenté verte durante estos siete años. Nunca te hubiera molestado. Es una señal. Hay que hablar. Ya vete. ¿Hay algún problema? Es que él creo que me confundió con otra persona. Una disculpa. Vámonos. ¿Le puse unas cortinas a ira en su casa? Uf, ya casi está todo listo para la mudanza. Maravilloso. Pero velo desde otra perspectiva. Finalmente vas a descansar. Esta remodelación ha sido pesada. Abuela. ¿Sí? ¿Vamos a ir a darle de comer a los patos mañana? ¿Tú sabías cuánto aman el pan? Es claro que iremos. Mirka y Vadim se irán. Y se llevarán a Sashka. Me he sentido sola. Últimamente. No inventes cosas. Van a ir a la luna, se van a mudar a la calle de al lado. Oye, y por cierto, ahora que recuerdo, sobre mudarse, yo tengo que ir la siguiente semana a un simposium. Sí. Creí que me ayudarías con la mudanza. Bueno, mi reporte debe estar ahí. Llegaré a la fiesta de inauguración. No entiendo bien. Lo que me consuela es que parece que Irka y Vadim lo están arreglando. Sí, es lo más importante. Igor, el candidato de Igor, se va a ir a Estados Unidos. Le ofrecieron un muy buen trabajo allá. Así son las cosas, Irka. Le seguimos enseñando. Y siguen aplicando su conocimiento en otros lugares. ¿A Estados Unidos? Así es la vida. No lo puedo entender. Invitan a un graduado justo después de lo que dijo, pero no invitan a mi esposo, que es el jefe del laboratorio. No, Ira. Cualquier laboratorio estaría orgulloso de tener a tu esposo en su personal. Pero él mismo dijo que estaba en contra de moverse. No, claro que te apoyo, pero... Vadim es el que se encarga de todo en nuestro laboratorio. Sí, claro. Oye, yo no voy a poder llegar a tiempo. Perdóname. ¿Cuándo me ibas a decir la verdad? ¿Cuál verdad, amor? ¿Por qué me sigues mintiendo con que no te invitaron a Estados Unidos de Norteamérica? Sabías que yo sueño con irme de aquí. ¿Verdad? Ira... ¿Tú me amas? Contéstame antes. Pero, ¿por qué? Ya veo. Estás evadiendo todo esto. Genial. No quiero irme a Estados Unidos. Porque yo sé que no resolverán nada. Solo hará que nuestros problemas empeoren. Y pretenderemos que no hay problemas, pero ahí estarán. Y no se van a ir a ninguna parte, Ira. Ahí seguirán. Me has estado mintiendo por siete años. Creí que eres un científico ambicioso. Que teníamos posibilidades. Claro, sé alguien estará aquí. Oye, mi amor. Hola, que escucha. No puedo llevarte porque se entrega a domicilio. No te preocupes. Yo llegaré a la estación perfectamente. Adiós. Adiós. Te llamo en cuanto llegue ahí. Ajá. Adiós. Ten un buen viaje. Sí, gracias. Adiós. Entra, por favor. Y no te preocupes. Por el amor de Dios. Tu esposo está siendo supervisado por profesionales en el lugar. ¿Sí? Todo está bien. Muchas gracias por todo. No tienes que agradecer. Estoy increíblemente feliz de que vamos a estar aquí. Solo nosotros dos, en lugar de correr en el apartamento de alguien más como si fuéramos unos niños. Y siéntete como en tu casa. Y siéntete como en tu casa. Hay una cocina, también hay un baño. Es maravilloso. Huele a madera. Y a familia. Así solía oler mi casa. ¿Qué pasa? Me siento muy incómoda. Es que la presencia de tu esposa se siente muy fuerte aquí. No puedo hacerlo. Y es que me siento como un ladrón al que están viendo y que están a punto de atraparlo. Cielo, no hay nadie más. Tú y yo, nadie más. ¿Qué soy en tu vida? No lo sé. No lo sé. Mamá estará muy sorprendida porque trajimos todas las cajas por nuestra propia cuenta. Claro. ¡Papá! Yo llevo los juguetes. ¡Anda! Sashka, no cargues nada pesado, ¿eh? A Sashka le gusta mucho aquí. Y a ti, dime. A mí no. ¿No? ¿No? Anda, ven acá. Ayúdame. Tamara, lo siento. No lo quería hacer. Haces todo con tanto tacto, con tanto amor. Es solo que... No. Probablemente no me quiero mudar. Está vacío y solo. Sí. Las peores palabras que un diseñador podría oír jamás. Muy incómodo, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿En dónde pongo los juguetes? En la habitación de atrás, ¿recuerdas? Ve. Tamara, no te lo había dicho antes. Pero, ¿sabes? Mi mamá murió muy joven. Así que... Yo no viví lo que es un hogar, una familia. Cuando todo está tibio. Cuando está agradable y muy feliz. Y huele a café. Y en tu casa todo eso es real. ¿Me explico? Lo sé, Vadim. Pero como la madre de tu esposa, me avergüenza oír esas palabras. Eso quiere decir que... no le enseñé a Irka a ser una buena madre. Quise expresar lo que siento, lo que pienso, y te ofendí, disculpa. Bueno... Irka. Espera. ¿Qué haces aquí? Solo... quería que... supieras que viajo mucho por el mundo con mi banda. Para lograr que todos nuestros sueños se vuelvan realidad. ¿Lo recuerdas? Yo dejé de soñar desde hace mucho. ¿Y recuerdo qué? Querías andar en bicicleta. Querías recorrer París y bailar flamenco en Granada. Bueno, cuando te vi en el restaurante entendí todo. Eres muy hermosa. Y tu vestido es muy costoso y el esposo... Él es bueno. Por supuesto. Él parece un buen hombre, ¿cierto? Aunque te ves triste. ¿Eres feliz? Solo... te estoy pidiendo que toques en la banda. Necesitamos un acordeón. Dime que eres feliz. Que estás mejor sin mí. Y me iré. ¡Oh, guau! Nunca lo tiraste. Créelo. No puede ser. Claro que no. Lo tejiste para mí con tus propias manos. Papá vio todos los detalles y dijo que... era claro. Tenías que ser cirujano. Sí, sí, fue ahí. Oh, sí, recuerdo esto. Claro que sí, lo recuerdo. El gran premio para el mejor dueto con Colia. Claro. Ese fue mi último concurso. Y también fue el final de todos los conciertos. Y yo soñaba con la familia. Hubiera renunciado a mi carrera. Seguramente si Pasha me lo hubiera pedido. ¿Si te lo hubiera pedido? ¿Estás loca o qué? ¿En dónde está tu Pasha? ¿Ha estado mintiéndote por un mes y vas a sacrificar tu vida por él así nada más? Está ocupado. Y no estoy sacrificando nada. Mira, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Ella nunca ha trabajado en su vida y es feliz. No, hijas. Creo que ese trabajo es muy importante. Los niños crecen. ¿Y qué es lo que pasa después? Te quedas sin nada. Tienes a papá y no te arrepientes de nada. Bueno, tú te irás ahora y luego Anka se casará. ¿Y qué pasará después? ¿Qué hago yo? Tendré mucho tiempo libre. Es muy tarde para empezar a buscar un trabajo. ¿A dónde puedo ir a mis 18? Por supuesto me pondré a jugar póker con mis amigas o algo así. En realidad estoy muy orgullosa de mi familia y no me arrepiento de nada. Me gustaría poner el jarrón de la abuela ahí. ¿Tú qué opinas, mamá? ¿Es el que solo se está empolvando? Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Ese es mi jarrón, por cierto. Guardaba mis secretos ahí. Claro que no. Me lo regaló la abuela por graduarme. Hijas, no empiecen. Se verá realmente maravilloso aquí. ¿Por qué no vamos a Romanovka ahora, madre? Solo nosotras tres compramos salchichas, las asamos y comemos. Ay, sí. No hemos ido a ningún lugar juntas en siglos. Esperen. No puedo, desafortunadamente. Tengo que ir al hospital. Ay, vamos. Y lo prometí. Escucha, hay un cambio de planes. Me llamaron de la escuela para la prueba de vestuario. Mamá, perdón. Lo entiendo. Será la próxima vez, ¿sí? Adiós. Adiós. Escríbeme. Será mejor que me vaya a Romanovka. Adiós. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué fue lo que te dijo? Nada en particular. Me dijo que enviaría los documentos el jueves. Rita, ve al café y empieza sin mí. Parece que tendremos la conversación menos grata del mundo. Juro que no tardo nada. Está bien. Bien. Hola. ¿Por qué no me respondes nunca? Ania, no empieces a hacer un drama. Lo siento, habrá drama. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí. ¿Y es mío? No comprendo a qué te refieres. Maldición, espera. Aguarda. Déjame pensar bien. Eh, probablemente necesitas dinero. Te daré dinero para el aborto y para lo que necesites. Te pagaré todo, seguro. Eres doctora. Sabes bien dónde hacer eso, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? Es nuestro hijo, Pasha. ¿De qué estás hablando? Está diciendo que te utilizó cuando te necesitó. Y ahora te está dejando porque ya no te necesita más. ¿Qué no conoces a nuestro Pasha? Anka probablemente necesita dinero. Exacto. ¿Cómo lo haría? Rita, no lo entiendes. Esto... Pasha. Por Dios, ayúdame. Dime qué hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasha. Rita, espera. Pasha. Rita. ¿Sabes que tuve un periodo difícil y ella me apoyó mucho? Sí, sí, se lo agradeciste haciéndole un hijo. Qué lindo, Pasha. Eres un hombre extremadamente bondadoso. Rita, no lo hagas. Escucha. Mientras que Ania te limpiaba las lágrimas, yo trabajaba en la oficina como una loca para nosotros dos. Así que no intentes darme lástima ahora. Rita, no me humilles. Gracias por tenerme de vuelta en un momento tan difícil. Pero no olvidemos que soy un buen comerciante y nunca hubieras tenido clientes tan importantes sin mí. Púdrete, Pasha. Ahora, seamos honestos. Soy un buen director y espero que nuestras relaciones personales no se interpongan en mi carrera. Mira, Pasha. Me mentiste. Le mentiste a una jovencita que está enamorada de ti. Pasarás por encima de quien sea. Y esto es doloroso y aterrador. Adiós. ¿Cómo está Ania? Pues, parece que ya se tranquilizó. Oleg la apoyó mucho. Claro, yo tenía miedo de que ella hiciera alguna estupidez. ¿Sabes cómo son los jóvenes? ¿Y ahora? Ina, dime, ¿sabes algo de Oleg? No sabía nada. Empecé a sospechar algo hace poco, cuando Sonia iba mucho a su oficina. Y si lo hubiera sabido, no te hubiera dicho. No hay nada bueno en eso para la familia. El hombre tendrá su aventura, pero tú no olvidarás ni perdonarás. Es mejor no saber. Creí que éramos amigas. Por supuesto, somos amigas. Por eso estoy aquí. Vamos. Llora o grita. Fluye. Descarga toda tu furia conmigo. Pero tienes que ser fuerte en casa. No debes darte por vencida. Entiendo cómo te sientes, amiga. Tía. Duele mucho. No puede ser. Sí, lo sé. Amiga, todo pasará. Ya verás. Solo toma algo de tiempo, pero todo pasará. Hola. Hola. Ya le dije. Él dijo que me fuera al diablo. Escogió a Rita. Soy una futura madre soltera. Ay. Por Dios, Ania. ¿Qué clase de expresión es esa? Estás hablando como anciana. Madre soltera. Oh. ¿Y qué? Tal vez esto sea lo mejor. Una pareja sin amor no es algo bueno. No, no me rendiré. Se tiene que hacer responsable. Ania. ¿Qué? Debería hacerse responsable por lo que me hizo. No. Oye, espera. No entiendo qué vas a hacer. Iré a ver a su madre. María. Sí. Su madre. Sí. Es broma. ¿Quieres que María lo obligue a casarse contigo? No. ¿Estás loca? Ania, ¿crees que así ustedes serán felices? ¿Y qué? ¿Tú eres perfecta? Yo. Papá te amó de inmediato. Te estaba esperando de seguro. Estoy intentando recuperarlo, pero no puedo. Lo siento. ¿Y eso qué tiene? Tal vez Pasha no es la persona para ti. Tal vez no has conocido al indicado aún. Ya conocí al indicado. Ahora hay que construir la relación. ¿Construir? Sí. Qué tontería. No entiendo. Lo que estás diciendo ahora es vergonzoso. Y sobre María, aún no se recupera de la operación la pobre señora. ¿Lo entiendes? Y ella no tiene nada que ver en esto. Claro, parece que tienes razón. Ya veremos. Ania. ¡Ania! 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 Genial. ¿Así queda? Tengo más noticias emocionantes. Nos invitaron a una gira por Alemania. ¡Maravilloso! ¡Qué bien! No hemos ido a ningún lado. ¡Qué gusto, hermano! ¡Vamos a ir a Alemania! Resulta que estuve estudiando alemán por una razón. ¿Es en serio? Como si supiera que lo necesitaba. ¿Y cómo pudiste saber eso? ¡Qué horrible! ¡He esperado durante mucho tiempo por un momento como este! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Te lo aseguro! Yo también. Muy bien. ¡Ya basta de soñar! ¡Vamos andando! ¡Sí! ¡Ya! ¿Qué les pasa? ¡Es momento de ensayar! ¡Vamos a ensayar! ¡Venga! Una gira por cinco ciudades alemanas. Comida, hospedaje, gastos diarios, todo pagaba. Justo después de Navidad. ¡Ira! ¿Qué pasa? Mi familia no sabe que estoy en una banda otra vez, y menos contigo. Aún no les digo. Cole, ya lo siento, pero no estoy segura de poderme ir de gira contigo. ¿Cómo? Arias, que la banda quedara incompleta. Queremos que el productor alemán nos contrate de una vez. Mira, es con lo que siempre has soñado. La música. Viajar, ¿cierto? ¿Eh? El estudio nos grabó. Les gustó y entonces nos invitaron a una gira. ¿Ahora renunciarás? ¿Vas a dejar todo claro por tu familia efímera? ¿Lo harás? Ira, acompáñanos. Creo que llegó Ira. Mamá, creo que está delicioso. Por favor, ¿alguien puede poner esto en el centro? Ahí. Además, ya se dieron cuenta de lo cómodo que está aquí. Al fin, por fin estás aquí. Vadim, tú y yo tenemos que hablar. Bien, bien, hablemos, solo que no ahora. Están todos. ¿Me escuchas? Ira, todos están en la mesa. Vamos. Andando, andando. Bueno, creo que tendremos que empezar. Y aquí está ella finalmente. Vamos. Tenemos hambre. Ira, date prisa. Mis amigos y seres queridos, yo quisiera hacer un brindis. Quisiera brindar, primero, por nuestra amada familia, en general, y por nuestra madre. Toma. No encontraría a una mejor esposa y madre en el mundo. Bueno, incluso en el universo. Bebo esto y espero que el siguiente proyecto de esta genia diseñadora sea una remodelación para nuestra sede familiar en Romanovka. ¿Sí? Sí, papá, qué maravilloso brindis. Por mamá. Por ti, mamá. Por Tamara, por todos. Papá. Ten bebé esto. Anda, bébelo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Dime, hay algo malo contigo. Dime, ¿qué te pasa? Oleg, ¿quién es a otra mujer? Me estás engañando. Esto es asqueroso. Pero lo peor, lo peor es que me mentiste. ¡Me mentiste! Estás paranoica. No te hagas el tonto. Que no. Puedes por allá. Que no entiendes. Probablemente hubiera podido sobrevivir un engaño, no lo sé. Probablemente hubiera sido extremadamente difícil para mí, pero hubiera podido, pero sobrevivir a tus mentiras. ¡No puedo! ¡No! Mara, te soy fiel totalmente. Soy solo tuyo. ¿Qué tengo que hacer para probártelo? ¿Sabes qué es lo que más me duele? Lo que más me duele es que hayas destruido todo lo que construí en mi vida en tan solo un segundo, sin importarte nada. Está bien, bueno. Puedes creer lo que quieras. Lo que sea. Incluso puedes sentir pena por ti misma, si eso es lo que quieres. Estás en tu derecho. Y es en serio, ¿eh? No estoy bromeando. Solo recuerda que siempre puedo hacerte un lugar en el departamento de Krapovitsky. Te quedarás ahí por algún tiempo, tomarás tu medicina, te tranquilizarás y descansarás después de todo. Sí, Oleg. No debería ser médico. Debería ser actor. Estuve a punto de creerte todo. No lo puedo creer. Mírame. Solo mírame a los ojos. Y dime que no tienes a otra mujer. No tengo a nadie, te lo aseguro. Me llevaré a tu madre a casa. No se siente nada bien. Mira. Hoy recibí una invitación de la Universidad de California. Me ofrecen un puesto como profesor. ¿Nos vamos a vivir a San Francisco? ¿En serio? Irá. ¿Acaso no estás contenta? ¿Quieres que hablemos sobre mudarnos en este preciso instante? ¿Cuando solo Dios sabe qué le pasa a mamá? La vida de Anka es un desastre. ¿Y decides que nos vamos a Estados Unidos de Norteamérica? Uy, bueno. Elegiste un buen momento. Es el mejor momento. ¿O sea que yo soy el culpable otra vez? Irá. ¿Por qué yo tengo la culpa? ¿Por qué no me escribes las instrucciones? ¿En donde me indiques qué puedo decir y qué no? ¿Los temas prohibidos para hablar? ¿Por qué siempre me culpas? No, no, no. No eres culpable de nada. Perdóname, por favor. Solo en lo que sí. No eres culpable de nada. No. No. Es él de quien querías hablar, ¿verdad? No, Vadim, ahora no. Te lo suplico. Mira. Algo nos está pasando. Y no me siento cómodo con eso. Ahora no puedo. Mira, te estás alejando de mí. Lo que tenemos ahora cada vez se parece menos y menos a una familia feliz. No, no. Ahora no. Déjame tranquila. No. Rompió los platos. Eso es preocupante. Nuestro aniversario es en un mes. Le preparé una sorpresa. Hasta le ofrecí pasar una semana en el departamento de Krapovitsky. Le compré un cupón para un centro de salud en Chelesnovodsk. Pero nada le interesa. Solo Dios sabe lo que creó en su cabeza. Oleg. ¿Qué? Dime qué hacer. Haré lo que deba hacer. Tendrías que hablar con ella. Intenta ser amable. Y sé honesto. No, sería inútil. No me escucha. ¿Tú podrías hablar con ella? Oleg, hola. Ah, hola, Sofía. Hola, pasa. Buenas tardes. Buscaré el electrocardiograma de tu esposo. Ina, hablaremos de eso después. ¿Quieres? Claro. Nos vemos. Siéntate. Cuando mamá se enteró sobre mi estado, tuvo un ataque de nervios. No puede ser, Ania. Déjame hablar con tus padres. Un niño es una gran dicha. No lo harán. Ellos no me quieren ver más. Me corrieron de la casa. ¿Fue tu mamá? Pero eso no está bien. No, fue mi papá. Él lo hizo. Y mi mamá no pudo enfrentarlo. Y no puedo hacerme un aborto. No, no me voy a hacer un aborto. Este es mi hijo. Mío. Y de Pasha. Claro que no. Por Dios, Ania. Ni siquiera lo pienses. Claro que no. Y Pasha ya no me habla. No quiere saber nada de mí. ¿Quieres que hable con ellos? Les explicaré todo. No. María, no tengo a nadie más con quien ir. No tengo a nadie más. Tú me dijiste que soñabas con nietos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Todos están en mi contra. Contra el bebé y contra todos. Bueno, claro que vivirás con nosotros. Y por supuesto, te voy a ayudar con todo. Y en cuanto a tus padres, te van a perdonar. ¿Y Pasha? También hablaré con él. Llevaremos a cabo la boda. Y tendremos un bebé. Todo estará bien. No te preocupes. No es bueno para ti ahora. ¿Sí? Sí. Sí. Sofía. Tienes que entender. Es un periodo difícil en mi familia. Tengo que estar ahí. Entiendo perfecto. Sabía que todo terminaría algún día. Ojalá nunca te hubiera conocido. Espera. Me estás rompiendo el corazón. Dime qué hice si yo te amo. Te envío para ver si todavía estoy cuerda. Está muy preocupado. En verdad. ¿Sabes qué es lo más difícil de aceptar? Todas sus mentiras. Si viniera realmente arrepentido, discutiríamos, claro. Nos gritaríamos. Pero lo más probable es que pudiéramos encontrar una solución a este problema. Se necesita valor para decir la verdad. Por favor, ponte en mi lugar. Nos declaramos nuestro amor. Tuvimos sexo. Y él estuvo pensando en otra todo este tiempo. Y él la quería a ella. Esto es... No solo son mentiras. Fue una traición. ¿Por qué exageras tanto las cosas? No exagero nada. Es solamente que no sé lo que debo hacer. Anya necesita que la apoye, al igual que Oleg. Y no sé cómo hacerlo. Verás, si hago como si no hubiera pasado nada, simplemente no podré vivir con todas estas mentiras. Si le pido el divorcio, no voy a lograrlo. No tendré nada. ¿Por qué no hablas con la tal Sonia? Sonia. Sonia. No te quedes parada viendo. No es un museo. Con permiso. Buenas tardes. No sé qué decirle. No creí que esto se saliera de nuestras manos. Y no pensé en usted. Bueno, sí lo hice en realidad. Aunque no con ira o con enojo. Lo hice hasta con un poco de cariño. Pensaste en mí con cariño mientras nos destruías. Por Dios, escuche. Oleg y yo no queríamos que pasara nada malo. Nos encontramos el uno al otro y nos enamoramos. Eres una maldita ladrona. Y nada de lo que digas cambiará eso. No quiero que nos peleemos. Pero también es su culpa, señora. Todo lo que pasó... Esto quiere decir que a Oleg le faltaba algo en su familia. Y sería estúpido que solo me culpara a mí por lo que pasó. ¿Quieres que te purifique por tus pecados? Que te perdone, te abrace y de vez en cuando tomemos un té. Oleg la ama muchísimo. Vete. Mejor lárgate. Oleg me borró completamente de su vida. Y estoy aquí porque él y yo no nos volveremos a ver jamás. De verdad siento mucho haberla lastimado. Perdóneme. ¿Hola? Mamá, hola. Llegaré tarde. ¿Vas por Sashka? Sí, claro. Ya casi llego. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, mi amor. Abuela, dibujé un tanque maravilloso. Mañana te lo llevaré. Aún no lo termino. Está bien. Muy bien. ¡Costia! ¡Costia! No esperaba encontrarte aquí. Ira me llamó para que recogiera al pequeño. Salí temprano de trabajar y decidí recoger a mi hijo y salir a caminar. ¿Y tú cómo estás? Pues... Sé que no todo está muy bien. No sé cómo ayudarte. No creo que me hubieras pedido un consejo antes. A mí el trabajo me evita que tenga malos pensamientos. En el laboratorio me siento más necesitado y útil. Claro, como puedes ver, no tengo trabajo. Solo me siento útil con mi gran familia. Buenas noticias porque te encontré un cliente. ¿Sí? Un hombre nos visitó y vio la decoración. Le encantó en serio tu diseño. Genial. Y me pidió el número telefónico de la diseñadora. La verdad, le di tu número. Sin preguntarte. Bueno, genial. Muchas gracias. Bueno, vámonos, ¿sí? Hace algo de frío. ¿Eso es qué? Y aquí vamos. ¡A volar! Espera, hay que hacerlo bien. Listo. Mamá, me confunden las mujeres. Cuando Rita se enteró de Aña, me amenazó con despedirme. Estoy a punto de perder mi empleo. ¿Ahora qué haré? Pasha, eso no importa para nada. Pronto tendremos un bebé. Aña debería de vivir con nosotros ya. Me molesta que te haya venido a ver antes que a mí. Son astutas. Rita y Aña son iguales. Me manipulan y son escurridizas. ¿Por qué no habría de venir conmigo? Solo piénsalo. Es tu hijo y es mi nieto. Ay, no puedo creer que no le hayas hecho caso. Ella es una buena persona, Pasha. Es porque te confundiste. ¿O no, hijo? Sí. Mamá, no la amo. Y tampoco a Rita. Ay, Pasha, pero qué felicidad. Pronto conoceré a mi nieto. Y todo gracias a Aña. ¿Eres feliz, mamá? Mucho. ¿Hola? Sí. Estaré ahí mañana. Claro que sí. La secretaria del jefe me llamó. Mañana me despedirán a las nueve. Espero que entiendas mi decisión. Sí, lo entiendo muy bien. Y que aceptes la vicepresidencia. ¿Qué dijo? Lo siento, no comprendo. Pasha, estoy bien enterado sobre tu relación con la señorita Rita. Y comprendo lo difícil que será para ti aceptar este ascenso. Pero me gustaría verte a ti como vicepresidente y no a ella. Rita es una excelente trabajadora y una directora talentosa, pero suele aplastar a todos como un tanque. Y yo valoro a todos los demás como trabajadores. Así que no te preocupes, aún tienes tiempo para pensarlo. Pasha. Yo te voy a disculpar. Sí, entiendo que tu aventura... Entiendo que no significa nada. Nos amamos mucho tú y yo. A pesar de los problemas. No nos amamos para nada, Rita. La emoción de la carrera, la ambición de ganar, eso nos unía. Necesito una mujer cariñosa y tierna, no a mi competencia. Lo entiendo. Pero yo puedo ser cariñosa y además muy tierna. Y si te refieres a hijos, no tengo problema. No quiero tirar estos dos años de relación a la basura porque en verdad te amo. Pues yo sí quiero. Pasha. ¿Y por qué estás así? Tal vez quieras cambiarte de lugar de trabajo. Porque yo también puedo ayudarte con eso. No, yo te cambiaré a ti. Hasta nunca, Rita. Pasha, te volviste loco. ¿Por qué me estás viendo? Me acaban de nombrar vicepresidente. ¿Pensaste que siempre estarías a cargo de mí? Eso no pasará. Por cierto, un buen consejo. Lo que tú piensas que es amor, no es amor. ¿Y algo más? Estás despedida. No importa. El ir con mi mamá no era tu obligación. Pasha, lo siento. Pero quiero que lo entiendas. Sí, entiendo todo. Me alegra que vinieras. Me acaban de correr de mi casa y viviré con una amiga. Dios, no comprendo que... Te mudarás a mi casa. No se hable más. Estoy de acuerdo con mamá y como pasó de esta forma, nos tenemos que hacer responsables del bebé. Hay que intentarlo y ver cómo saldrá todo este asunto por nuestro hijo. Todo estará bien. Todo estará bien. En verdad seré la mejor esposa. Mañana iré por tus cosas con tu mamá. No puedes cargar nada pesado. Pero no tengo nada que traerme. Yo puedo hacerlo sola. Tú solo trabajas y no te distraigas. Traeré las cosas yo sola. Está bien. También puede tocar la guitarra. No es cierto. No se ve que pueda hacerlo. Tocó para mí. Me tocó las canciones que solía escuchar cuando era niña. ¿En la calle? Sí, ¿cómo ves? Hola, amigo. Hola. Hola. ¿Por qué ya no vas por mí después del trabajo? Ah, te veo sonreír otra vez. Me alegra. ¿Está todo bien? ¿Y tú qué me platicas? Nada, no importa. ¿Cómo te sientes? Tranquila, todo está maravilloso. Oigan, les quiero comentar algo. ¿Sí? Sí. Pasha y yo decidimos casarnos. ¿Casarse? Sí. Espera, ¿cómo que decidieron? ¿Pero cómo? ¿Sólo decidieron casarse así, de la nada? ¿Eso es todo? ¿No te refieres a que ya hablaron todo? ¿Sabes dónde quieren que sea tu boda? Ya hablaste con... Con Pasha. Tamara, ¿significa que tenemos que familiarizarnos con el yerno? Y también viviré con él. ¿En dónde? ¿Cuándo? No comprendo. No, no pongas todo eso. ¿Qué? No, no, no lo hagas. No me voy a ir a vivir al polo norte, ¿no? Sería bueno que te llevaras un suéter. Tampoco quiero esto. Te vas a ir con él con una sola blusa. ¿Y quieres darme dos maletas extras y un colchón de plumas también? Bueno, cálmense, cálmense las dos ya. Yo mismo te llevaré los libros. Por cierto, dile a Pasha que nos deberíamos reunir, hablar de hombre a hombre, hablar de todo. ¿Me escuchaste? No puedo. Sí. Nos ocuparemos de la boda, por supuesto. Yo la bajo. No sé cuándo se pueda hacer todo eso. ¿Cómo que no sabes? Lo harás hoy, promételo. No. O mañana. ¿Qué clase de actitud es esa hoy, mañana? No entiendo las cosas. No discutas conmigo. No puedes cargarlo todo. Es demasiado pesado. Mamá, detente aquí, por favor. ¿Por qué me estacionaré en la puerta? No, aquí, por favor. Por Dios. ¿Anya, qué está pasando? No te lo quería comentar, pero tendré que hacerlo. Bueno, les dije que me corrieron de la casa cuando se enteraron del embarazo, mamá. ¿Es en serio? Por favor, créeme. Tuve que hacer esto. Por eso les pedí que no me llamaran por un tiempo. Discutimos. Y ya sabes, tú me entiendes. Ania, aún no viven juntos. Si ya le estás mintiendo, ¿crees que saldrá algo bueno de esta relación? Mamá, no le mentí. Solo no le dije toda la verdad. Son cosas diferentes. Pasha también te ocultó que se acostaba con Rita. Y no olvides lo que te propuso cuando le dijiste sobre el bebé. Un aborto. Ania, estás con él solo porque sentía una gran culpa. Y ni siquiera lo convenciste a él. Fue a su madre, ¿no es verdad? Escucha, ¿por qué siempre estás juzgando todo lo que hago, mamá? Esto está bien, esto está mal. ¿Cómo sabes lo que está bien? Mamá. Es verdad. Yo no sé nada. Tienes razón. Es tu vida. Mamá, dime qué pasa. Nada malo. Todo en orden. ¿La puedes cargar? Sí. Y por favor, no le digas a papá. No quiero que sepa todo esto. Por favor. Sí. Y mamá, no me llames por un tiempo. La gente ha olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no deberías olvidarla. Te conviertes en el responsable por siempre por lo que has domesticado. Eres el responsable de tu rosa. ¿Entiendes el punto? Sí. El príncipe es responsable de su rosa. Yo soy responsable por mi gran palo en la basura. Papá es responsable de mí y de mamá. Y tú eres responsable de mi abuela. Entendí todo, ¿cierto, abuelo? Claro, genial. Tú eres muy inteligente. Ah, ya llegó. Hola, Tamara. Abuela, ven para acá. Ven ya. Buenos días. Buenos días. Traías un vestido amarillo y tenías una trenza. Aún recuerdo todo. Recuerdo cuando te reíste. Tenías esta sonrisa. Han pasado 30 años y todo sigue igual. Qué horrible. 30 años. Esto suena aterrador. Quiero pasar este día solo contigo. Beberemos y nos relajaremos. Ya hice una reservación. Después te llevaré de viaje. Pero es sorpresa. No digas, no digas nada. Tú soy yo, hermanos. Nunca te llevaré de viaje. No digas nada. ¡Oleg! Sofía. Está bien, habla. Tengo prisa. Andrei murió. ¿Qué? Todo es mi culpa, Oleg. Todo es mi culpa. No lo amaba y se murió. Te amaba a ti, Oleg. ¿Qué voy a hacer ahora? No quiero que me abandones. Por Dios, Oleg, no te vayas. Yo te amo. No puede ser. Hola, Tamara. Ah, es que llegaré tarde hoy. Sí, una operación urgente. No vengas por mí. No te ofendas, ¿sí? Hablamos en la tarde. Adiós. Vamos, vamos. Ven. Vámonos. Tamara, entendiste todo mal. Todo esto no tiene sentido. Son una especie de circunstancias estúpidas. Su esposo murió. Te conté sobre él, mi paciente, el que estaba delicado. Ella vino a buscarme y yo no sabía cómo decirle... Ya, deja de mentir, Oleg. Pero... No estoy mintiendo, Tamara. ¿Puedes dejar de mentirme, por favor? Ya estás cansado de esto, ¿no es cierto? Te di una oportunidad y después otra. No me trates como tapete, no lo merezco. No te estoy tratando como un tapete y no te estoy mintiendo. Oleg, cállate ya. Pórtate como un hombre. Ya, quiero que me digas toda la verdad. ¿Qué es verdad? ¿De qué estás hablándome? Los vi juntos. Los vi en Romanovka. Mamá, yo estuve ahí. Vi a la mujer sobre ti. ¿Sabes? Durante todo este tiempo... He estado... Vigilándote. Y hay algo que no puedo entender. ¿Cómo pudiste llevarla a nuestra casa de descanso? Ah, la de nuestra familia. En donde todo está... Donde hemos disfrutado tanto con nuestra familia. Ahora, dime que ella no te interesa nada. Me enamoré, Tamara. Y no quería hacerlo. No era una aventura, era un sentimiento. Y te digo la verdad. Yo no podía hacer nada. Y, Tamara, te digo que... Era un sentimiento porque... Ya no siento nada por ella. ¿Sabes? Yo te... Habría perdonado por... Nuestros hijos y la relación. Por todo lo que teníamos en serio. Pero ya no puedo hacerlo, perdón. Perdóname. Me siento humillada. Tamara. Es que no puedo hacerlo, estoy muy cansada. Perdóname. No puedo. Perdóname, mi amor, perdóname. Ole. Sal de aquí. Te... No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Un... No puedo hacerlo. Pero tomo lo tengo que hacer. ¡Ay, por Dios! Mamá, ¿qué es ese olor? ¿Qué pasó? Mi vida se quemó un poco, hijo. Ya lo arreglé. Espera un momento, siéntate, te daré de comer. Tú estás haciendo todo. ¿Y Anya? Hoy no se siente muy bien. Ah, claro que sí. El drama del embarazo, primer acto. Pasha. Muy bien, solo me preocupa que no te pueda ayudar. El trabajo es un infierno. Los clientes están yendo a otra firma y ahora mi jefe está enfurecido y... estoy en riesgo. Sí, siéntate, Pasha. No pienses en nada. Es un placer, tu bebé. Siéntate. Es un placer cuidarte. Y también a Anya. ¿De qué sirve estar acostada? Me tengo que mover. Tengo... Me come. Yo lo recojo. Gracias. No había pensado esto. A Oleg lo entiendo. Los envidios, sabes, siempre juntos, siempre apoyándose todos. Pero lo del amante está terrible. No puedo creerlo. De todas formas, no esperaba eso de él. Bueno, los hombres son hombres. Pobre doctor. ¿Pobre? Y anda con una joven aparte de todo. ¿Y aquí dónde queda la ex? Ya, dejen de entrometerse. En verdad nos sentimos mal por ustedes. Es un fuerte golpe para ti y para tu madre. Estamos preocupadas. ¿Y por qué? ¿Qué dicen? No me digas que no lo sabes. Se hizo una tormenta aquí. Papá. Así que es cierto. Así es, hija. ¿Cómo pudiste? Explícame cómo es que pudiste. Contésteme, por favor. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá? Dime, ella hizo todo por ti. Pasó contigo su vida entera. Aña, Aña, Aña. Cometí un error y no... Ya no lo puedo remediar. Al menos lo puedes entender. Ahora tengo que entender tus estupideces. Te tengo que entender, ¿verdad? Traicionaste a mamá. Nos traicionaste a todos. Ya no te voy a hablar. No trabajaré otro día más contigo. Eres un maldito. ¡Has arruinado todo! Muchas gracias. Tal vez mamá pueda mudarse contigo. Para que no esté sola. Yo no puedo hacerlo. Ya vivo en sufrimiento. Mamá, tal vez sí deberías de vivir con Vadim y conmigo. No, chicas, no me iré a ningún lugar. Pero, Aña, el hecho de que hayas dejado la escuela es terrible. Una mujer debe trabajar, ¿sabes? Ahora entiendo eso mucho mejor que nunca. Porque suele pasar que te abandonen y se olviden de ti. ¿Por qué me habrían de abandonar? Pasha y yo estamos bien. Muy bien. Te lo aseguro. Excelente. Ojalá que siempre sea así. Mamá, dime, ¿perdonarías a papá? No ahora, probablemente, pero algún día de tu vida. ¿Cuente del 10 al 1? 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué pasa? Colegas, tendré que llamar a Ina de inmediato. No puedo dejarte operar en esa condición. Sí, entiendo. No puedo, lo siento. Uno más, por favor. No, quiero quedarme. Gracias. Quiero lo mismo. ¿Qué estás haciendo, Oleg? Has bebido hasta el punto en que no puedes sostener un bisturí. Te corrieron del trabajo. Pidieron una comisión. No me importa. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué los hombres necesitan hacer todo esto? Dime. No lo entenderías, amiga. Dímelo. Lo intentaré. Amo a dos mujeres. A Tamara y a Sofía. Las amo ambas por igual. Sé que es terrible. Les estoy mintiendo a ambas, pero al mismo tiempo a nadie le miento. No puedo entenderte. Al que no entiendas no significa que no puede ser, ¿o sí? Ay, Oleg, gracias a Dios me llamaste. Hay tantas cosas sobre ti, pobre. Yo estoy contigo. No me voy a ir a ningún lugar. Esto estará bien, ¿sí? ¿No has hecho demasiadas cosas malas ya? Lo amo mucho. Oleg, si te vas con ella, ahora no habrá marcha atrás. Te vas a arrepentir. Tamara no te va a perdonar y yo no te voy a ayudar. Pero no me perdonará. Amor. Nos vamos a casa. Vamos. El asunto es que me acabo de divorciar, pero ya quedó en el pasado. Quiero un nuevo departamento sin una pareja recordándome que sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, claro. Ya comencé a hacer algunos bocetos. Míralos. Son interesantes. Tocan muy bien. ¿Los conoces? Ella es mi esposa. Vadim, él es un antiguo compañero de la Escuela de Ira. Tocaban así, como un dueto en la academia. Vadim. Ira. ¿Acaso estás loca? ¿Qué haces aquí? Oye, déjala. ¿Sí? Ira, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Escucha, ya te lo dijo todo. Ira. Nos vamos de gira a Alemania. Nos amamos, ¿lo entiendes? Nos amamos. Estoy hablando con mi esposa. ¡Lárgate ya, maldito! Ella no es tu esposa. ¿No te queda claro? Te va a abandonar. ¡Vete! ¡Vete al diablo! ¡Kolia, ¿qué está pasando? ¡Cobarde! Les ofrezco disculpas. Él golpeó a Vadim. Estoy seguro de que resolveremos este conflicto. Señores, la casa invita a la cena. Ira. Sí lo lastimó. Vamos, decide. Dije que te fueras. Ira. ¡Vamos, decide aquí ahora mismo! Ira, dinos de qué está hablando. ¿Qué está pasando? ¡Kolia, mejor ya vete! Yo... Mamá, te lo explicaré después. Les ofrezco disculpas. Vadim, por favor, solo no... Ella está confundida. Hablaré con ella después. Solo no saques ninguna conclusión por ahora. Te lo suplico, por favor. Hay que ponerte algo de hielo. Grítame. No lo sé, pégame. Avienta mis cosas por el balcón. Haz algo al menos. No, te quedarás sentado. Te quedarás sentado todo el día sin nada que reprocharme. ¿Puedes decirme algo al menos por una vez? Sé humano, di algo. ¡Que hables! Te escucho, Vadim. Además, ¿no te importa que me vaya? ¿No te importa ni un poco? ¿No te importa ni un poco? No. ¿No qué? Tú haz lo que quieras, pero no te llevarás a mi hijo. Hazme que me hablas, Vadim. Él es mi hijo. ¡Sashka! ¡Sashka, hijo! Papá, mamá, ¿ya nos vamos a la playa? ¿Sabes que mamá tiene que ir al mar y nosotros nos quedamos a cargo? Por favor, ve a tu habitación, mi niño. Quédate ahí. No te daré la autorización para que salga. Pero él también es mi hijo. Lo veremos en la corte. Me lo llevaré de todas formas. ¿Sabes qué? Si siempre fueras tan intenso, tal vez no te hubiera dejado nunca. ¿Necesitas maltrato para ser feliz y poder ser fiel? Estás enferma. Hijo, regresaré y te traeré el equipo que quieres. Uno así de enorme. ¿Sí? No necesito que traigas eso que dices. El abuelo ya no nos visita más. Tú te vas y papá está triste. Mi amor, pero mamá se tiene que ir. Este es su trabajo. ¿Comprendes? Buenas tardes, ¿le puedo ayudar en algo? Buenas tardes, sí. ¿Puedo ver a su director de mercadotecnia? ¿Tiene cita? No, represento a una compañía extranjera y estamos buscando especialistas para nuestra campaña publicitaria. Siéntese, por favor. Preguntaré a qué hora lo pueden recibir. ¿Gusta un poco de café? No, muchas gracias. Buenas tardes. Pavel. Hola, ¿también estás aquí? Sí, decidí vigilar a la compañía que nos está robando a todos los clientes. Dime, ¿qué te prometieron tan maravilloso? Nada en particular. Prometieron profesionalismo, Pavel. Y yo sé que eso es lo que le falta a tu compañía, desafortunadamente. Buenas tardes. Un placer verte. Pasa. Ya voy, Ania. Voy. ¿Ah, Vadim? Ay, no, lo siento. Creí que era Ania. No hay problema. Acabó de llamar y creí que vendría. Pensé que era ella. Me voy a vestir. Un segundo. No vi nada, te lo juro. No vi nada. Quiero decir, creo que yo debí avisar que venía. Perdón. Me adivinaste el pensamiento. Quiero salir con el niño. En realidad, compré entradas para nosotros tres, para el teatro. Leí en internet que va a ser un estreno sobresaliente. Hoy voy a salir con Ina. Oh. Y me dio a entender que me presentaría un hombre maravilloso y espectacular. ¿Y en realidad lo necesitas? Ay, Ina es como un tanque. No vale la pena discutir con ella. ¿Me ayudas? Quiero pedirte un favor. Necesito que me llames a las ocho en punto, ¿sí? Por si necesito que me salve. Sí, claro. Te llamaré. No será ninguna molestia, en verdad. Gracias, muchas gracias. Entonces, ahora hay mucho trabajo. Vinieron nuevos clientes y el dinero llegó con ellos. Compré un auto nuevo, como me dijiste. ¿No me guardas rencor? Dime. Rencor. Dios santo. ¿Dónde estaría si no fuera por ti? Ahora tengo mi propia agencia. Es maravillosa. Y no trabajo para el moralista. ¿Y tú? Yo, pues, el trabajo es un desastre, gracias a tu apoyo. Bueno, lo siento. No, está bien. Es justo, mujer. Ganaste esta vez. ¿Y el hogar, la familia, la esposa y el bebé? Nada se acomoda bien. Desde que terminamos, nada bueno ha pasado en mi vida. Te he extrañado mucho. Boris. Oh, le rellenaré esto. No puede ser que esté sentada sin tenerlo. Ay, gracias. Pero creo que ya fue suficiente. ¿De qué está hablando? Este es un buen licor. De acuerdo con la antigua receta de mis ancestros. ¿Sí? De Sheremetievo. Persuadí al capitán para que me dejara traerlo aquí. De Sheremetievo, Sheremetievo. Es muy bueno. Lo preparé con mis propias frutas del bosque. Ina conoce muy bien todas mis frutas. Tengo unas maravillosas cerezas este año. Ina, ¿estoy mintiendo? Es un árbol del paraíso. Y no tuvimos nada de cerezas este año. Floreció mucho. ¿A dónde se fue todo? No tenemos idea. ¿Cuál es el punto de hablar de Dacha? Dacha murió. Oh, ¿o estoy mintiendo, Boris? Sí, así es, sí. ¿Nos invitarías a Tamara y a mí? Claro, vamos, vamos. Deberíamos ir mañana, ¿no? Vamos a encender el horno. Disculpa. ¿Hola? Sí, ¿es algo urgente? Estoy en un restaurante. Ya veo. Sí, ya voy. En diez minutos. Lo lamento, pero me tengo que ir. Hubo un accidente en mi casa. Muchas gracias. Entonces, ¿tenemos un trato? ¿Puedo pasar por ustedes en la mañana? No lo sé. Perdón. Te convertiste en mi salvador. ¿Sí? Ina me encontró un pretendiente. Es un hombre viejo, muy apuesto, pero de una familia noble, de unos antiguos aristócratas. Me cortejó. Sí. Y, pues, supongo que no estoy tan mal si el descendiente de un conde accede a un casamiento inadecuado con una mujer rusa. Pero eres maravillosa. Cualquier hombre estaría feliz contigo. En serio. Muchas gracias, Vadim. En verdad, muchas gracias. No creo que los cumplidos sean lo tuyo. No lo son. Pero es que tú eres tan hermosa. Claro. Eso quería decir. Oye, ya me voy. Aún debo terminar el traje del niño para su obra escolar. ¡Sashka! ¡Sashka! Tamara, no soy estúpida. Después de todo, veo que ya tienes a alguien. Es obvio, estás resplandeciente. Perdiste casi 20 años. Ajá. Tienes mucha seguridad. Los hombres en la calle voltean a verte. Cuéntame. Ina. Tamara, no te conozco hace un año. Dime o no te dejaré tranquila. ¿Es tu cliente? Tengo problemas, Ina. No un romance. ¿Entiendes? Parece que le gusto a Vadim. ¡Qué horror! Estoy en problemas. ¿Hablas de tu Vadim? ¿O el de Ira? Es él. ¡Wow! ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. No sé qué voy a hacer. Porque verás, si... Si le digo que se aleje y que no me busque más, se puede llevar a mi nieto. ¿Y si no le dices? ¿Por qué sonríes? Ira lo dejó porque quiso, ¿no? Oye, esto es como un incesto. ¿Cuál incesto? ¿De qué hablas? No son parientes. Además, Vadim es un hombre... muy apuesto, realmente. Estarías cambiando a tu antiguo esposo por el mismo modelo, solo que más agradable y más moderno. Entonces, sí. No, no, ya en serio, ¿no entiendes? Si él se lleva a Sashka, ya... no lo veremos. No es broma. ¿No te has visto en un espejo? Resplandeces. Tu cerebro dice no y tu cuerpo grita sí. Vive de nuevo. Tonda. Bebamos vodka. Me están ofreciendo hacerme cargo de un laboratorio en San Francisco. ¿Dijiste que sí? La paga es muy buena. La escuela, la casa, todo lo paga la universidad. Yo creo que es una buena oportunidad. ¿Ira sueña con irse a Norteamérica? Lo ha hecho, pero no conmigo. Seamos totalmente sinceros, Tamara. En realidad, la única familia que tenía eras tú, Oleg, tu esposo, y Sashka. Hemos estado construyendo nuestra familia por muchos años. Éramos un equipo. Y tengo que ser muy sincero. La verdad, duramos mucho por tu ayuda. Puede ser. Pero soy una mala arquitecta. Quizá los cálculos me fallaron cuando puse los cimientos de esta familia. ¿No? Todo se derrumbó en un parpadeo. Ay, espera. ¿Hola? Ira. Hola, hola. Sí, ¿y tú cómo estás? Hola, mamá. Me la estoy pasando excelente. Cuéntame sobre Sashka. Ira, estamos juntos. En un segundo lo llamo. ¿Qué? No puedo escuchar nada aquí. ¿Qué, mamá? Sashka, ven acá rápido. Mamá está llamando. Ven. ¡Habla! ¡Habla! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me escuchas? ¡Hola! Sashka, ¿me escuchas? Sí. Vine al parque con papá y la abuela. Te extraño muchísimo, mi amor. Te compré muchos obsequios. ¿Sash? ¿Cuándo vas a regresar? Solo dame tu número celular. Sashka, te volveré a llamar un poco más tarde. Obedece a tu abuela, ¿eh? ¿Bien? Sí. Te amo mucho. Yo también te amo. Muy bien, adiós. Un trago. Beberemos y seremos felices. No entiendo qué estás haciendo. Estaba hablando. Mijail, esto es de lo que estamos hablando. Ah, aquí está lo que te quiero mostrar. Creo que si estamos hablando de la sala, esta tabla clásica de feria, la de roble se verá muy bien con los muebles. Y creo que con todo esto quedará elegante, ¿no? Ajá. Sí, sabes, no entiendo nada sobre estos estilos clásicos o pintura, pero lo dices tan vívidamente que incluso estoy interesado. ¿Por qué no llevamos algo de esto? Claro. ¿Pasa algo? Está ahí mi ex con su novia. Haremos lo que tú me digas, querida. Esas me gustan. Ah, vete al auto. Yo lo pagaré. ¿Te gustan? A mí me encantaron. Sí, están muy bonitos. Son lindos. Los quiero. ¿Tamara? Hola. Hola. Te ves muy bien. Muchas gracias. Y... Ah, un cliente. ¿Cómo? Sí, ahora trabajo como diseñadora. Ah, qué bien. Genial. Ah, Tamara, ¿puedo ir a visitar algún día a Sashka? No nos hemos mudado. Claro. Sí, gracias. Debiste ir desde hace mucho. Tu nieto te extraña. Yo también lo extraño mucho, pero no quería molestarlo y no quería molestarte a ti. Buenas tardes. Hola. Oleg, ayúdame, por favor. No puedo yo sola. Sí, claro, claro. Bueno, adiós. 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 No, no. Hola. Te agradezco mucho. ¿A qué se debe esto? Es porque aceptaste ir al teatro. ¿Recuerdas? Vadim, lo siento mucho, pero creo que no puedo. Estoy cansada. ¿Y por qué estás llorando? Se nota en tus ojos. Hoy vi a Oleg con Sonia. Y duele mucho. Creí que todo había terminado, pero... Estoy aquí. No iré a ningún lado. Y nunca te abandonaré. No iremos al teatro hoy. Caminaremos. Gracias. ¿Sabes qué? Estará contento. ¡Ey! ¡Con cuidado! Vadim... Necesitamos hablar. Ven. Escucha. Tamara... te amo mucho. ¿Qué? Sí. Vadim, esto... no está nada bien. ¿Qué dices? Es que... lo que... pasaría... es horrendo. No, no lo es. ¿Por qué no lo es? Todo esto es lo mejor que me ha sucedido. Vadim, escucha. Tú... no me amas. Te... abandonaron y estás... confundido y... molesto con el mundo entero. Y crees que soy el último apoyo, pero esto no es verdad. No puede ser. No es correcto. Ay, Dios. Creo que... no lo puedes entender. Es que... estas cosas no deben pasar. Yo no podría hacerle esto a mi familia. ¿Pero por qué? ¿Cómo crees que sería? ¿Cómo imaginas que sería? ¿Qué le dirías a Sashka? ¿Que antes era su abuela y ahora su madrastra? ¿Y a ira? ¿Qué hay de ira? ¿Y qué voy a hacer con lo que siento? Yo te amo. ¿Que tengo que dejar de amarte? ¿Sólo porque a alguien no le parezca? ¿Porque quizá... le haríamos daño a los demás? Entre tú y yo no pasará nada. Sé que te llevarás a Sashka, que dejaremos de vernos un tiempo. Pero tengo que decirte la verdad. Aquí no habrá nada. Jamás. Nos has apacado a todos con tu acordeón. Escuché que el productor alemán te ofreció que tocaras con la orquesta alemana durante todo el verano. No. ¿Estás completamente loca? No abundan esas oportunidades. Ya me cansé de Alemania y apenas van tres semanas. Extraño mucho mi casa. Aquí vamos. Hola, ¿estás bien? Genial. ¿Bebiste? ¿Otra vez? Un poco. Ya deja de tomar. Debemos presentarnos en tres horas. ¿Ahora qué está pasando? Está todo bien, tranquila. Oye. Cuidado. Levántate. Gracias, hermano. No hay de que... Bien. Ahora iremos un rato al parque. Vamos, sí. Y caminaremos. Y después papá vendrá del trabajo. Y luego iremos a la galería. ¡Hurra, sí! ¡Hurra, sí! Abuela, mira. Ya llegó el abuelo. Abuelo, dame muchas vueltas. Uy, mi niño. Hola. ¿Por qué no viniste antes, abuelo? Pues pude hasta ahora. ¿Nos acompañarás al parque? Bueno, si a tu abuela no le molesta. Claro que no le molesta. Ama cuando toda la familia está junta y muy feliz. ¿No es cierto, abuela? Pero, ¿por qué Ira hizo eso? ¿Cómo estuvo? No lo entiendo. ¿Cómo pudo hacer eso? En serio. Ay, Tamara, basta. Me siento mal por ella. Está cometiendo un error. Sí. ¿Hola? No, sigo en el hospital. Bueno, sí, hablaremos después. Estoy ocupado ahora. No puedo hablar. ¿Sí? Ella espera algunas acciones de mi parte. Pero yo no quiero nada. Con ella, no. Tamara, quiero regresar contigo. Quiero estar en casa. Te sigo amando. Hola, Badín. Hola. Oleg. Qué gusto verte. Igualmente, gracias. En realidad, no esperaba verte aquí. ¿Sashka? ¡Sashka! ¡Hurra! Llegó papá. Vamos a la galería, abuelo. ¿Tú nos acompañarás? No, sashka. No, Sashka. Él no puede venir. Lo esperan en su casa. ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias, público conocedor! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¿Qué haces, despierta? Te dije que llegaría tarde. Me siento más tranquila, sí. Es muy placentero cuando alguien te está esperando en casa. ¿No crees? No. ¿Por qué no te puedes ir a dormir como lo hace la gente normal? Deja de sacrificarte por nuestro bien. Constantemente me siento culpable por eso. Es porque estás actuando como un ángel que siempre perdona y siempre entiende. Ya no puedo seguir. Bien. Así no es como imaginé que sería nuestra vida juntos. Pensé que éramos una pareja. Una pareja tanto en el escenario como en la vida. Y te la pasas bebiendo y hablando con las mujeres. Quería que conocieras a mí. ¡Es que me has opacado demasiado! ¡Sí, tú! Desde que estamos juntos no he escrito nada por tu culpa. Porque siempre estás brillando. ¡Eres la sensación! ¡Siguen aplaudiéndote! ¡Incluso quieren pagarte más que a mí! ¿De qué estás haciendo? ¡Quieren contratarte para la siguiente temporada! ¿Qué? ¡Y yo soy como un extra! ¡Nadie me necesita! ¡Ya nadie quiere trabajar conmigo nunca! ¡No tienes idea de lo que es trabajar! ¡Sólo te la pasas bebiendo y quejándote sobre lo horrible que es este mundo! ¡Y cómo los brutos no te entienden! ¡Sí! ¡Sé que me quejo siempre! ¡Tú sigue! ¿Ahora con qué más me humillarás? ¡Kolia! 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 Mejor me voy al bar. ¿A qué bar? El avión sale mañana. Nos vamos a ir. ¿A dónde vas? ¡Estás ebrio! Si te vas ahora, nunca te voy a perdonar. ¡Dos賊os! Niños, sin embaixo. Niños, sin otur tiempo. Niños,ich jamás. ¡Las mías! ¡No! ¡No! Mi padrellowas iria estar bien niñas y convenceréis, ¿Entonces qué? ¿Vas a dejar tu trabajo de inmediato? Sí, ¿y qué? La oferta está mejor ahí. Y el sueldo es mayor. Pero esto es bueno. Verás, sabía que todo saldría bien y no habría problemas. Platícame de la compañía. Muy bien. Mejor me voy o llegaré tarde. ¿Mamá, lista? Sí, Pasha, estoy lista. Gracias. Sí, buena suerte. No te olvides del ultrasonido. Te estaré esperando cerca de la oficina. Gracias. No te olvides del ultrasonido. Su pasaporte, señorita. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Disculpe, ¿sabe de casualidad a dónde se fueron todos los músicos de mi banda? Se fueron anoche. Les pedí un taxi a la estación de trenes. Creo que se fueron a Munich. Eso escuché que dijeron. Muchas gracias. Disculpe, señorita. Por favor, no olvide que tiene que dejar la habitación antes de las once de la mañana. Mira, aquí están los brazos. Aquí están las piernas. Toma. El doctor dijo que todo está bien, justo como debe ser. Es una lástima que no me pudiera acompañar. Todas las mujeres estaban con sus maridos. Oh, Nia, no te enojes con él. Tiene muchas cosas con las cuales lidiar por ahora. Tiene que explicarle cosas a su exjefa. Debe estar confundido. No, no estoy enojada. Claro que no. Todo está bien. Ni hablar. Ania. Ania, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Regresaste con Rita? Dejé de estudiar por tu culpa, Pasha. Me peleé con mis papás por tu culpa y no te importa. Escucha, esto se hace insoportable. No importa que me veas a los ojos como un perro, te vuelvas loca como una desquiciada. Encontré un trabajo en el que me pagan más. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Ya se acostaron? Dime, por favor. Es tu ex después de todo. Dime, ¿se acostaron? Dime. ¿Se acuestan mientras que yo cargo a nuestro hijo? Simplemente me fastidias. En verdad me fastidias. ¡Tú y yo no hemos funcionado nunca! Mamá, no puedo más. No sé qué hacer con ella. No, déjame. Mamá, no puedo más. Mamá, no puedo más. Mamá. Gracias por ver el video. ¿Qué decidiste? Nada. No creas que todo estará bien solo porque regresaste. Así no funciona. Lo siento mucho por ti y por Sashka. Actué como una loca. Pensé que si no me escapaba con Colia, me moriría. Sentí que moría. ¿Me entiendes? Lo que haya pasado entre ustedes no cambia nuestra relación. Lo cambia todo. Ya entendí que no me amas. Nunca lo hiciste. No, espera. Me di cuenta de que en verdad nunca te amé. Eso no es amor, Ira. Y esto es porque ahora sí sé lo que es el amor. ¿Estás saliendo con alguien más? ¿Cuándo? ¿Justo después de que me fui? ¿O tal vez antes? Iré a vivir con mi mamá. Adiós. ¿Sabes con quién se está acostando, Vadim? ¿No? ¿Por qué piensas eso? Nunca lo había visto tan independiente y con tanta confianza. Malditas mujeres. Me fui por tres semanas y alguna cazafortuna ya lo acecho. Ira, ¿tú quieres recuperar? ¿Lo recuperaré? Ya verás. Solo me gustaría saber cómo es la mujer que lo atrapó. Vendré a recoger a Sasha en una hora. Oye, ¿quieres más té? Siéntate. Vamos, siéntate. Regresaré a mi antiguo trabajo en la escuela musical. El director me llamó ayer. Me dijo que no funcionan sin mí. El concierto está a la vuelta. Genial, qué gusto me da. Tamara. Siéntate con nosotros. ¿Ya le hablas a mamá, sí? Ira, está igual que siempre. Mamá, siéntate. Invité a Vadim a mi concierto. Mis pupilos tocarán a Brahms. Vadim, deberías ir. Se escucha bien. ¿En serio lo crees? Bueno, definitivamente iré. Nunca lo he hecho, pero lo haré. Mira, no te obligaré. No vayas si no quieres. Pensé que seguiríamos juntos. ¿Por cuánto tiempo seguiremos actuando esto? Vadim, ¿qué está sucediendo? Vadim, no lo hagas. Lo haré. Ira, amo a Tamara. ¿Qué broma tan buena, Vadim? Vamos, Ira, espero que entiendas que no fue eso lo que quiso decir. Sí, eso sí. Amo a Tamara. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Esto es solo... Pero, Ira, esto es solo... Espero que no creas en todas esas tonterías que dijo Vadim. Vadim, explícale bien. Tienes que explicar bien las cosas porque ella no comprendió bien. Entendió perfectamente. Sí te amo. ¿Cómo crees que eso se podría confundir? ¿Estás demente? ¿Yo? ¿Perdiste a tu marido y ahora decidiste atrapar al mío? Ira. ¿No te importa nada, mamá? Ira, tranquilízate, esto es pura basura. Esto no es así para nada. Es que es así. Me abandonaste. Y tampoco estabas perdiendo el tiempo, ya lo entendí. Tal vez llevan haciéndolo por mucho tiempo. Tal vez tú no eres la mártir, sino que papá es el cornudo. Ira. ¡Deténganse! ¿Por qué discuten todo el tiempo? ¡Dime, papá! No puede ser esto. Es un manicomio. ¿Hola? Sí, Ina. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Cómo te sientes, papá? Oleg, te lo suplico, eres muy fuerte, ¿no? Te necesitamos. Tus hijas. Tu nieto, ¿no? También yo. Por favor, recupérate. Su condición es grave, pero estable. Pero esto ya es demasiado fuerte. No soy la indicada para explicarte. Un gran infarto necesita una rehabilitación extensa. Sí. Cierto. Ina, manténme bien informada. Claro que sí. Bueno, será mejor que me vaya a casa. No quiero ser un monstruo para esa Sonia. Ahora esta es su vida con Oleg. ¿Cuál Sonia? Adiós a Sonia. ¿Cómo dices? La ambulancia trajo a Oleg aquí y su novia llegó tres horas después y trajo una bolsa con sus pertenencias. Lloró un largo rato en mi oficina. Me pidió que la perdonara y me pidió que la comprendiera. Dijo que no está dispuesta a hacerse cargo de otro hombre enfermo. Así que le concedí el perdón y el Oleg enfermo es tuyo. Bueno. Gracias a Dios, supongo. ¿No? Aunque, en realidad, no esperaba otra cosa. ¿Papá se repondrá? Claro que sí. Estará bien. Qué bueno. Ira, espero que entiendas que no había nada entre Vadim y yo. y que jamás habría podido existir algo. Lo que le sucedió es que estaba confundido. Estaba agobiado porque su familia se deshizo y... quiso hacer esto para no salir de la nuestra. No sé. Sí, en verdad te amo. Lo puedo ver. Mira, no digas tonterías, por Dios. Mamá. ¿Qué? Me duele mucho. Nadie me ama, mamá. Todos te aman a ti. Y nadie me ama a mí. ¿De qué hablas, mi niña? Todos te amamos. Todos te aman. Yo te amo más que a nadie en este mundo. No podré recuperarlo. Y seguiremos viviendo así. Mamá. 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 Hola. Hola. Ay, qué frío hace. Hola. Ay, María, ¿por qué estás ahí parada? Estás congelándote. Hola. ¿Por qué no entraste? No tuve el valor de hacerlo. No sé cómo decírtelo. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Es Anya? No, no, no. ¿El bebé? No, no. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Sí. ¿Sabes? Yo espero que me entiendas como madre. Es decir, creo que deberías. Pasé toda mi vida siendo feliz a Pasha y amé a Anya como a mi propia hija. Y estoy esperando a mi nieto mucho. Esto es mi vida y lo es todo. ¿Lo ves? Sí, lo entiendo muy bien. Pasha con Anya no es feliz. No está funcionando para ellos. Anya no lo entiende. Le está pidiendo atención todo el tiempo. Él está muy cansado y me duele mucho verlo así. ¿Me entiendes? Tamara, te lo pido. Te ruego que dejes que Anya regrese a casa. Por favor, te lo suplico. Dime que lo permitirás. Claro que yo ayudaré con el bebé y le daré dinero a Anya. La ayudaré en todo lo que pueda, pero Pasha ya no puede más. Pasha, ¿en serio? Él fue el que me pidió que hablara contigo. Verás, está pasando por muchas cosas ahora. Un nuevo empleo. Tu Pasha es infantil porque así lo has hecho. No lo has dejado hacerse responsable de su vida. Y se le ocurrió enredar a su jefa por el bien de su carrera y luego a mi hija por tu operación. No, ¿de qué estás hablando? Te dije la verdad. Y ahora me estás regresando a mi hija. Ese bebé será mío. Tu Pasha se lo perderá. Y sigue maleducando a tu abusivo. Pasha no es un abusivo. Ah, y ya no podrás cambiar la historia. Púdranse. Buen día. Buen día. ¿Lo puedo ayudar? Dígame. Por supuesto. Ahora trabajo aquí. ¿Sí? ¿Para qué lo tienes que... ¿Sí? Soy el nuevo vicepresidente. Mi oficina está en el tercer piso. Dame las llaves. La señorita Rita no me dijo nada sobre un nuevo jefe. Espera un momento, por favor. Le preguntaré. Déjalo. Yo mismo la llamaré. Sí. Es una pena que no te haya escuchado en ese entonces. Bueno, lo intentaste. E hiciste todo lo que pudiste. No funcionó, pero esto no es el fin del mundo, ¿sí? Lo bueno es que estamos juntas. Sí. Y criaremos al niño. Claro que lo haremos. ¿Qué dices? Súbanse. Vámonos ya, chicas. Hasta pronto. Está bien. Rita, no entiendo la broma. Te he estado esperando desde la mañana. Renuncié a mi trabajo. Dejé a Anya. Y tú no contestas ni le pides a tu secretaria que me deje pasar. imbécil. ¿Qué? ¿Crees que me puedes despedir, sacarme de tu vida y después regresar y pedirme algo? ¿Estás completamente loco? Rita, no entiendo nada. Bueno, te lo voy a decir de una manera simple. No quiero volver a verte nunca más, por favor. Vete ya. Rita, ¿qué estás haciendo? Dijiste que me amabas y me extrañabas. Oficial, perdone. Este joven se perdió en el camino. Muéstrele la salida. Y no sea amable. No se lo merece. Hasta nunca. Váyase de aquí. Rita, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Estaba planeado. ¡Zorra! 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 Hijo, no estés triste. Vendrás a verme en dos meses. De todas formas, te voy a extrañar mucho. Yo a ti y mucho. Escucha, si tú me lo pides, dejo todo atrás y me quedo. Vadim, no. ¿Papá? ¿Papá? Sashka. Tranquilo. Estarás bien, Sashka. ¿Vamos? No, 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 no. ¿Vamos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puede que movemente es cada modo? voy a歌. Gracias. 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 Gracias.